Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por El Arepaso Original La Ceiba Tire Shop 21 minutos después de la hora vamos a conversar con un personaje que me ha acompañado mucho tiempo en este oficio y que tenemos tiempo que no conversamos y me gustaría su evaluación de este momento me refiero a la periodista Sheina Chang conocida como La China Chang ¿Qué tal ciudadano? ¿Cómo está? Buenas tardes Tiempo sin hablarnos por este medio, pero todos los días tenemos una buena conversación y echamos nuestro chismecito Mire, ¿qué le cuento de cómo veo este panorama? La primera palabra que se me viene a la mente es un tema de preocupación Realmente siento que los venezolanos siempre estamos dando un mensaje equivocado de la situación que vivimos en nuestro país para la comunidad internacional, para los propios venezolanos que están dentro de Venezuela Si no es el régimen, es los factores democráticos que están haciendo acciones que confunden a todo el mundo y uno tiene que desviarse del norte, desviarse del punto que es sacar a la dictadura de Venezuela para tratar de entender y digerir qué es lo que está ocurriendo en nuestro país Así sea por un show montado por el régimen de Nicolás Maduro que está intentando desviar la atención de los verdaderos problemas de los venezolanos o así sea porque dentro de los factores democráticos siempre hay alguien que quiere un poco más de protagonismo y actúa por la libre y por la cuenta Y por otro lado me preocupa también el tema de quizás lo deficiente que se puede ver la parte comunicacional del presidente encargado Juan Guaidó porque a lo mejor las respuestas que dan son las acertadas pero son a destiempo y eso confunde un poco más el panorama ¿Y cómo queda al final de la historia lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, queda más desgaste de la población queda una sociedad totalmente desmoralizada y una persona y una sociedad que no tiene moral pues es muy difícil que pueda seguir teniendo ánimo para luchar y para luchar en colectivo que es realmente lo que se necesita en este momento porque ahorita el venezolano está intentando luchar de manera individual buscando la comida, buscando la gasolina, tratando de subsistir en cualquiera de los niveles desde los más pobres hasta los que todavía tienen un poco de poder adquisitivo y tratan de sobrevivir en esta guerra y en este país tan difícil de descifrar Es correcto, Sheina cuando muchas veces nosotros cuando estábamos elaborando los programas hace muchos años que se decía el audio tiene que ir con el video porque si el audio no va con el video es como cuando la dictadura presenta a este joven preso que no se dice, mueve los labios y aparece otro audio por supuesto sin montaje entonces en el caso de la información y en el caso de lo que está pasando en el país también por ejemplo Sheina, usted no tiene idea de lo que fue la noche anoche en Petare a pesar de que estoy aquí yo no, a cada rato mandándome mensajes tiroteo las páginas web sacando como llegaban las patrullas en la madrugada metiéndose en las casas de las personas que no estaban con cual tipo y hoy continúan en la colonia Tobar haciendo eso Sí, correcto de hecho se llevaron a un ex concejal de primera justicia detenido hace algunas horas y lo están denunciando porque siempre quieren buscar a alguien a quien de la oposición a quien responsabilizar por todo lo que está pasando el chivo expiatorio pero en el fondo en el fondo la tragedia y además vienen ahora con este show porque este es otro show este saben bien que JJ Rendón no vive allá y no lo van a poner presos y saben muy bien que se han ido a negar a la policía el que vive allá y está allá es presidente Guaidó porque no hacen nada porque saben que no pueden actuar lo único que dijo Tarek Saab el día de hoy es que iba a pedir una orden de captura para Juan Guaidó pero eso lo ha dicho en millones de oportunidades Nicolás Maduro desvía el tema cuando se le preguntan Diosdado Cabello lo único que hace es amedrentar a Guaidó a toda la oposición a todos los periodistas a todo el mundo es la política del terror y del miedo y de eso no están pendientes los venezolanos los venezolanos tienen otra realidad están tratando de sobrevivir en un país que está totalmente desmonorado y otra situación que hay que tomar en cuenta es la que viene ahora en lo social todos esos venezolanos que salieron de Venezuela por la frontera a pie que muchos perdieron la vida en ese trayecto en esa peregrinación y ahora están regresando a Venezuela a mí me preguntan ¿para qué un venezolano regresa a Venezuela si se fue y no ha cambiado nada en Venezuela? la situación está peor bueno porque a veces algunos prefieren estar pasándola mal en su propia casa bajo sus cuatro paredes pero eso es un problema que también se va a convertir ahora en Venezuela en algo mucho más grande más complicado para el régimen y también para la oposición porque no hay oportunidad y la consecuencia de la pandemia que va a afectar tiene su consecuencia económica ya vemos la cantidad de gente que supuestamente ha perdido ya su trabajo estamos al borde de una recesión económica mundial además con Venezuela ciudadano era un tema que ya estaba valorado como que si hubiese pasado una pandemia en los últimos cuatro años y estuviese allí continuando las empresas del sector privado han desaparecido las inversiones extranjeras están desaparecidas la producción nacional está desaparecida entonces con todo ese panorama que ya las cifras estaban en rojo y en negativo viene una pandemia no hay ningún tipo de posibilidades que esto pueda cambiar ni pueda mantenerse siquiera porque en otros países han recibido la ayuda y la atención económica por parte del gobierno así sea chiquita pero la están recibiendo en Venezuela qué tipo de ayuda le puede dar el gobierno al sector privado por ejemplo para que mantenga una fábrica de calzado o una fábrica de alimentos cuando lo que hacen es expropiar llevarse todo por la fuerza y ni siquiera lo mantienen lo que expropian entonces evidentemente el panorama sigue siendo mucho más negro las consecuencias a lo mejor ahorita se están viendo van el día a día no se ha podido hacer un gran análisis pero de aquí a unos 3-4 meses nos imaginamos que las cifras van a ser peores bien tenemos que hacer una pausa y luego regresamos con usted seguro adiós